¡Wow! ¡Hola Robloxianos! Si quieren conseguir la nueva mascota legendaria Magi Magi de Diamante de la actualización de la nueva playa en Adopt Me con el 100% de las probabilidades, quédense a ver todo este video. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y dejen like. Ahora sí, ¡vamos a comenzar! ¡Ahhh! Llegará una nueva playa en Adopt Me con nuevas mascotas y por primera vez en la historia del juego podremos pescar. Pescaremos unos pececitos que podremos adoptar como mascotas que son los nuevos Magi Magi. Existen tres versiones y cada una es de diferente categoría. Lo primero que obviamente necesitamos para pescar cualquiera de estos pececitos es una caña de pescar. El costo de esta caña de pescar afortunadamente no es de Robux, así que ya pueden saltar de la emoción de la alegría porque no van a tener que gastar Robux en conseguir esta mascota. El costo de esta caña de pescar es de 600 Bucks, así que es un precio aceptable, no llega ni a los 1000. Así que es posible, vayan ahorrando sus Bucks, aprovechen porque también van a ganar el doble de los Bucks, así que es el momento perfecto para farmear. Si usas una caña de pescar podrás obtener el Magi Magi no común, el Magi Magi dorado ultra raro o el Magi Magi de diamante legendario. Ustedes quisieran conseguir el legendario, el más difícil para poder tradiarlo por mejores mascotas o simplemente porque les gusta. Miren este pecesote, miren cómo brilla todo en su versión de diamante y aunque el doble de los Bucks también me gusta y la no común también tiene ahí su pinta. En este video les mostraré a conseguir el legendario porque ya sabemos los que llevamos tiempo jugando en Adopt Me, normalmente aquí tendrías que tener suerte para que te salga el legendario, intentar muchas veces hasta conseguirlo por suerte. Pero esta vez no será así, cuando uses tu caña de pescar en uno de esos intentos vas a estar 100% seguro de que vas a conseguir el Magi Magi de diamante legendario. Pues esta vez Adopt Me puso una tabla en la que normalmente deberían estar las probabilidades según la categoría de cada mascota. En vez de esas probabilidades están unos numeritos divididos por una diagonal. Como vemos al lado derecho siempre está el número 40 y eso significa de cada 40 cañas de pescar que utilices te saldrán 31 peces no común, 8 peces ultra rados y un pez legendario. Lo que nos quiere decir que para conseguir un pez legendario, un Magi Magi de diamante legendario tendremos que lanzar 40 cañas de pescar y lo tendremos asegurado. Como dije anteriormente la caña de pescar cada una cuesta 600 Bucks, lo que quiere decir que si queremos conseguir el Magi Magi legendario de diamante tendremos que gastar 24.000 Bucks en total comprando las 40 cañas de pescar. Además te llevarás 31 peces no común y 8 ultra rados, te van a sobrar todavía para ser Mega Neon y el otro Neon. Así que si tienes Bucks ya ahorrados en Adopt Me es tu momento de gastártelos en esta actualización y así estás asegurado que sí o sí lo vas a conseguir. En anteriores actualizaciones en las que existían estas tablas pero con las probabilidades nunca estabas seguro de si ibas a conseguir la mascota legendaria o no. Podías gastarte miles de Bucks, seguir intentando, seguir intentando y nunca sabías si ibas a llegar a conseguir el legendario. En cambio al menos esta vez estaremos seguros que si lanzamos esta cantidad de cañas de pescar lo conseguiremos. Y bueno Arbolacianos no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar like, comentar y compartir este video con todos sus amigos y familiares para que ellos también puedan conseguir una nueva mascota legendaria. Ahora sí nos vemos en el próximo video, chao.